Durante las próximas horas, la Procuraduría General de la República podría concluir el interrogatorio que sostiene desde el pasado viernes con Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, en calidad de testigo. Los resultados de esta comparecencia, a la que el hijo del priista se presentó de manera voluntaria las 20.30 horas del viernes, serán determinantes para confirmar posibles nexos conservando Gómez Alias Latuta, con quien fue grabado durante una reunión. Rodrigo Vallejo se presentó a declarar ante el aceido luego de que la PGR le girara un citatorio para aclarar su aparición en un video publicado por un medio de comunicación y donde se le ve charlando conservando Gómez Martínez sobre varios temas, entre ellos el estado de salud de su padre, el exgobernador.